Un fuerte aplauso a la banda de guerra del Centro de Educación Básica General Francisco Morazán. Le pedimos al instructor de la banda de guerra hacer la valla para hacer los honores a las diferentes instituciones educativas que componen esta red número 15. Con el tema, huérmanos originarios. El Centro de Educación Básica General Francisco Morazán. 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 El Centro de Educación Básicas General Francisco Morazán. ¡Gracias! 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 Tenemos el cuadro de Reina como también el chico y la chica verano, la india bonita de este centro educativo y bueno, resaltando ahí el medio ambiente, el venado con la blanca, el pino, la guara roja, como también, la roja cristiana, la sabola. Medio ambiente que caracteriza y que identifica nuestras tierras, nuestros suelos, nuestras montañas y nuestros bosques. Excelencia académica, numerosa excelencia.